Hola chicos, hoy día les vengo a hablar de una película que creo que hay mucha controversia alrededor de su producción por muchos motivos en diferentes tiempos y también es una de las más esperadas por todos los fanáticos de DC que es La Liga y la Justicia de Snyder Cut que ha sido lanzada en HBO Max y que dura 4 horas esta película concluye con la visión original de la primera parte o eso es lo que se sintió para mí de la visión de Zack Snyder sobre lo que el universo cinematográfico de DC iba a ser todo empezó con El Hombre de Acero su introducción a este Superman moderno que conocemos en Harry Cavill seguido por Batman vs Superman donde tenemos la introducción de Ben Affleck como Batman y de Gal Gadot como Diana Prince Wonder Woman y esta sería la última parte de esta historia donde tenemos también la introducción de personajes como Aquaman, Flash y Cyborg siendo Aquaman, Jason Momoa, Flash, Ezra Miller y Cyborg Ray Fisher esta película tiene mucho tejido conector con sus películas anteriores de Zack Snyder es muy clara como en sí el inicio de esta se basa netamente en la conclusión de Batman vs Superman con la muerte de Superman esta escena claro es diferente en este opening es un opening muy poderoso de como la muerte de Superman afectó varios factores incluido el despertar de las cajas madres donde es el punto de inicio de la historia que nos está contando esta vez Zack Snyder también el hecho de que Batman esté buscando alrededor del mundo a las personas que estaban en estos videos que se presentaron en Batman vs Superman es otro de los factores que inicia al menos la conexión entre los miembros de la liga claro que para este punto Diana ya lo está apoyando de una u otra forma porque después de lo que pasó en el final de la anterior película se siente mucho más comprometida en su participación en salvar el mundo y la historia en sí se mantiene muy similar a su versión anterior del 2017 donde la Liga de la Justicia se llega a formar y se llega a unificar para proteger al mundo de Stephen Bull que está preparando la llegada de Darkseid esos puntos en la historia no han cambiado cómo se desarrolla en grande la historia sí ha cambiado y mucho lo primero que les tengo que decir es que estas cuatro horas están llenas de información muy importante para el desarrollo de la historia de alguna forma si creen no poder hacer las cuatro horas seguidas sí recomendaría que paren en las partes indicadas porque cada sección de la película tiene un nombre específico y según el nombre de esto se desarrolla parte de la historia o se enfoca parte de la historia creo que un buen punto de pare o al menos un pare parcial es después de la tercera parte ya que te permite respirar la información que te han dado estas primeras tres partes creo que están muy plagadas de información importante de los personajes de lo que está pasando y de la realidad que los envuelve y sí creo que en la gran visión de Zack Snyder todo esto es importante pero también es mucha información que uno como espectador tiene que asimilar al menos a mí me toma un poco de tiempo hacer que toda la información que he visto en verdad encaje y el impacto de la película se sienta mayor pero claro el descanso que me tomé habrá sido 10 minutos así que depende de ustedes si pueden aguantar las cuatro horas seguidas porque sí tengo que decirlo desde el inicio y es que ninguna parte de la película se sintió innecesaria todo ha sido creado por un motivo en específico y la secuencia está establecida de una forma que no sientes el peso de la hora sino lo que sientes es el peso de la información que te presentan y de los momentos importantes ahora voy a hablar un poco de los factores positivos y negativos que tiene esta película para mí y los positivos son varios y entre los primeros que voy a hablar es el hecho de que las escenas son extensas las escenas te permiten respirar y entender las motivaciones de cada uno de los personajes varias de esas escenas hemos visto la versión simplificada en el 2017 pero esta forma que la trabaja Osag Snyder el punto que las extienda que agregue una que otra parte de acción o una que otra parte de interacción entre los personajes o una otra línea de diálogo hace que la escena impacte más hace que no solo conectes con el momento sino también con los personajes que a veces son secundarios en historias como estas y que simplemente están ahí para establecer líneas básicas pero el hecho de que se haya tomado la molestia de hacerte entender o de conectarte con lo que el personaje está viviendo en ese momento es muy poderoso para que todo lo que pase después tenga un impacto mayor me pareció una elección muy buena y creo que una de las posibilidades que se le dio debido a que tiene más tiempo ya que está en un sistema de streaming y no está en la pantalla grande pero aún así aprecio mucho el detalle que utilizó para narrar cada historia individual y la historia en conjunto que vamos descubriendo poco a poco y la habilidad que tuvo para filmar momentos muy intensos la verdad es que una de mis escenas favoritas en esta película que también fue una de mis favoritas en la anterior fue la escena en Temisquera y es que llegas a entender por qué están las amazonas ahí cómo se desarrolla este momento llegas a comprender el impacto emocional de dejar a las amazonas encerradas se da una pelea mucho más extensa y las medidas de seguridad que tiene este lugar son más lógicas ahora para mí me pareció mucho más impactante debido a esto me pareció mucho más adecuado que agregaran dos o tres líneas de diálogo a la situación y cómo en verdad te enfocan a este poderío que tienen las amazonas otra de las partes que también permitió esta película es que te conectes con los protagonistas de la historia ya que al menos hasta este punto tú no conoces a tres de los seis protagonistas y esta película se toma el tiempo para que los conozcas para que sepas cómo vinieron a surgir sus poderes en el caso de Victor cómo manejan su realidad en el caso de Aquaman y en el caso de Barry y cómo están lidiando los otros dos con todo lo que pasaba hasta este punto en sus vidas pero sí hay un gran detalle en la forma en que te muestran a través de escenas varias cómo cada personaje llega a unirse al gran todo del área y la justicia no es sólo porque deben debido al tipo de película que es sino porque tienen que hacerlo debido a sus propios problemas y motivaciones personales en la historia otra cosa que hicieron bien es introducirte a un personaje que ha sido Cyborg siento que él estaba muy atado al tema de las cajas madres y en ese entorno lo desarrollaron pero Zack Snyder sí se tomó el tiempo de decirte quién es Victor o quién era antes de su accidente y toda la pérdida que ha sufrido y su relación tan tensa que tiene con su padre que ya jugó un papel importante durante la historia hasta su conclusión y me pareció que era necesario que lo conozcas porque si no el impacto emocional de lo que pasaba no iba a ser lo suficientemente sentido o justificado y lo logró, logró en estas cuatro horas con diferentes escenas hacer eso para el personaje y otra cosa que hizo es exponer la actuación de Ray Fisher como Cyborg le da una humanidad muy única y llega a sobresalir en el grupo que tenemos de actores muy reconocidos creo que se perdió mucho dejando el personaje de Cyborg tan poco desarrollado en la primera versión que vimos de esta película y creo que justifica mucho el enojo que tuvo el actor debido a todo lo que pasó en especial cuando después de ver esto quiero ver un poco más de Cyborg y de lo que es capaz otro personaje que logró lo mismo pero cara ya al final de la película por lo cual no voy a entrar en muchos detalles es Barry y la explosión de los poderes que tiene creo que es el personaje más ligero de la película en muchos sentidos pero es al final donde ves un poco más el peso emocional de este personaje y la capacidad que tenga capas más profundas fuera del chico un poco incómodo y gracioso que conocemos al inicio que también logra hacer lo que creo que la película necesitaba hacer y era que te interese más este personaje y sé que están haciendo la siguiente película de Flash y que va a tener a Supergirl y que está dirigida por el brother que hizo IT y estoy muy emocionada por esta película debido a esto pero también es el hecho de que ahora sé un poco más del personaje de cómo es su vida y me gustaría ver un poco más me gustaría ver que no solo pongan al chico gracioso e incómodo que conocemos debido al 2017 sino también sus luchas personales, sus problemas y cómo enfoca esto en su control de sus poderes ahora tengo que mencionarlo pero siento que es algo que era muy esperado y es el hecho de que los efectos especiales y la música en la película están muy bien planteados tanto los nuevos temas que te introducen porque sí he visto marcados algunos temas para cada uno de los personajes y cómo estos se mezclan a lo largo de la película funciona muy bien para mí y por otro lado son los efectos especiales no debido a ser una película para pantalla pequeña se podría decir deja los efectos especiales tirados todos están muy refinados muy bien trabajados no encontré ni un solo momento donde no creía lo que estaba pasando y esto suele ser lo que a mí me saca de las películas y en esta no lo vi siéntese el aprecio que tiene el director y todo el equipo detrás de esta película por hacer esta visión realidad ahora sí tendría que hablar un poco de los puntos negativos de la película y son pocos a comparación de los positivos y el primero es el hecho que hay detalles que te introduce esta película que ya no tienen relación con lo que hemos visto hasta este punto de los personajes y es aquí donde sentí que el guión es de 2017 antes de la reestructuración o al menos la construcción de otros personajes aunque creo que deberían haber sacado estas líneas no creo que hubiera impactado mucho el gran producto general simplemente te deja con dudas y preguntas sobre cosas que creo que no van a pasar o no lo van a enfocar y sí me hubiera gustado que lo quiten entiendo que no lo hizo y son muy pequeñas las frases pero aún así me incomodó ver estas incoherencias con el mundo que ya han creado o que han extendido en estos cuatro años desde donde supuestamente se tenía que estrenar esta película lo otro es que en las escenas de acción a pesar de estar muy bien trabajadas sí noto unos errores en la edición más que todo en la continuidad de las acciones de cada personaje hay cortes muy incómodos donde me quedo preguntando falta uno o dónde está este personaje o en qué momento desapareció cómo entró que sí quitan un poco la emoción del momento ya que si algo aprecio mucho en mis escenas de acción es la fluidez y la fluidez la veo más que todo en cómo se mueven los personajes a través de la pelea sé que puede ser muy caótico pero en algún punto u otro siempre sabes dónde está o te dicen por qué no está en la escena en esta película no pasa mucho esto ya que veo estos errores constantemente y mi mente siempre se está preguntando cómo es que en verdad se conecta la escena en general esto sí es algo que a mí me incomoda y que suele incomodarme en todas las películas de acción que no lo hacen bien y en esta esperaba un poco más de detalle en estos puntos se justifica pero muy levemente y no en el tiempo que necesito que se justifique antes de que yo como espectador cree las preguntas en mi cabeza ahora sí un problema que no sé qué tanto en verdad es un problema en sí pero es un problema para mí y es el rol de Batman siento que de alguna forma intentan hacer que Batman sea la persona líder y sea la persona más inteligente en la habitación ya que es el único sin poderes y es el que se dedica a buscar a los demás pero su influencia en esta parte o en este rol es muy limitado no lo llegué a sentir tan bien desarrollado como hubiera esperado me pareció un poco desconectado con el personaje que ya conocía y más que todo en ciertas partes el hecho de que sea humano y el hecho de que sea un poco más débil que los demás jugaba un papel para ser un poco cómico no me gustó eso y ahora sí quisiera hablar de unos detalles que te deja la película que técnicamente trabaja en lo que podría ser el futuro de las películas de DC que debido a que la mayoría de ellas se envuelven a Batman no estoy segura de cómo lo van a hacer o cómo lo van a trabajar esta película te presenta diferentes líneas de historias abiertas para una posible Liga de la Justicia 2 para una posible película de Batman para incluso otro proyecto que cuando vean la película entenderán a qué me refiero que son muy interesantes que te dejan la suficiente información para que quieras ver más pero debido a que ya no tenemos a Ben Affleck como Batman me pregunto si es que lo van a trabajar si es que lo van a dejar desaparecer si es que están esperando la reacción de las personas que han visto esta película para decidir si se debe o no hacer este proyecto pero estar en este limbo, no tenerlo seguro saber que esto simplemente está ingresado porque es la versión de Zack Snyder y nada más sí me generó molestia porque si en verdad no tienen intención de hacerlas podrían haberla cortado y no puesto nada de esto y aún así tendría un éxito y hablando de una de esas escenas en específico siento que se van a dar cuenta cuál es porque de todas las que te muestran es la que de alguna forma es diferente corta el ambiente que está trabajando y es una secuencia que tiene una de mis escenas favoritas también de la película y es el diálogo entre Batman y otro personaje que vamos a llamarle X y es que el potencial que tiene esta escena solo por el simple hecho de escuchar al diálogo y ver cómo X se relaciona con Batman que hace de las posibilidades de esta línea del poder de actuación que tienen ambos que quiero ver esta escena, los personajes que te muestran es uno de los que más nos hemos privado debido a todo lo que ha pasado antes que es lo más difícil de todo que en verdad pase y es la que más me gustó es la que mejor está desarrollada para mí es la que presenta un enfrentamiento muy peculiar y muy interesante y ahora para concluir antes de que esto sea más largo y es que es obvio que esta versión de 4 horas no iba a ser lo que presentara en el 2017 pero incluso una versión reducida de esta película hubiera sido superior a lo que vimos en el 2017 y es que esta película justifica por qué es tan oscura por qué es tan gramática no hay una comedia forzada como vimos en la versión del 2017 no hay la inclusión de escenas simplemente para hacer reír al público así que en conclusión después de todo lo que les he hablado y espero no haberlos aburrido tanto es que esta película es sumamente recomendable si les gusta el universo de DC es sumamente recomendable si querían ver una verdadera Liga de la Justicia y es sumamente recomendable si quieren pasar un buen momento esta película está muy bien construida tiene momentos para todos los personajes tiene líneas de acción tiene líneas de historias muy bien trabajadas y son 4 horas muy satisfactorias y creo que eso sería todo como dije es sumamente recomendable véanla si pueden si les gustó el video denle like suscríbanse al canal de su vida todas las semanas si han visto la película me dejan en sus comentarios que les pareció y sí sé que este video es largo pero espero les haya gustado chao